Bueno, amiguitos, ahora ustedes en casa me van a ayudar, yo les voy a preguntar a ustedes, me van a decir si las fichas están dentro del recipiente o fuera del recipiente, ¿listo? Estas fichas que yo tengo acá están muy bien, dentro del recipiente, y estas que yo tengo acá están muy bien, fuera del recipiente, muy bien, amiguitos.